Hola mi muña familia, bienvenidos a un día más de esta colaboración 12 días de una vida con la hermosa Maynail Designs. Hola mi hermosa familia y bienvenidos a otro video de 12 días de mi hermosa con la hermosa Maynail Designs. Bueno como pueden ver aquí ya tengo la capita delgadera de acrílico transparente igual lo hice en formas como la última vez. As you can see here I have the thin layer of clear acrylic and I also did it in nail forms like I did last time. I will be using this Princess Pink from E-Nail Couture Nails from Max Estrada and I also will be using a glow in the dark acrylic from exotic and also these little tinsels. The theme today is tinsel. So that was the challenge for today, some tinsel and this is what I came up with and you'll see it at the end. Como pueden ver voy a estar usando el rosa de Max Estrada de E-Nail Couture. Voy a estar usando también un rosa de exotic nails que brían oscuro. También voy a estar usando esos crispies. La temática de hoy es el tinsel. No sé cómo se diga en español. Son esas cositas que parecen el gear que voy a estar usando porque vienen en tiritas y así. Y es lo que voy a estar usando para incorporar el reto. No es reto pero es la colaboración de X cosa. Cada quien tiene la lista y cada quien saca lo que aún no se le viene a mente y pues se me vino a la mente usar esto y se me vino a la mente esta idea que van a ver a continuación. So yeah, I'll let you guys see what I'm doing and then I will be back. Voy a dejarlos ver lo que estoy haciendo y lo voy a regresar. Es algo básico. Ay, disculpen si me salgo de cámara de antemano. I apologize if I came out of frame at some points. Pero es muy... Bueno, no se explica solo, ¿no? En el minique y en el índice hice como tipo ombre. No, no es ombre porque es rosa con rosa. Sí, es ombre. Sí, es ombre. Ok, sí. Es ombre porque hice rosa con rosa. Un rosa más claro con un rosa más fuerte. Quise traerlo en un color rosa porque ya sé que a muchas no les gusta usar los colores típicos navideños pero sí tener algo navideño en la uña. So por eso les traje este set en este color. So, I did do pink on pink, so it's an ombre on the pinky and the pointer. I wanted to do pink because I know some of y'all don't like to use a typical Christmas color, so I decided to go ahead and go with pink and silver, of course, because of the tinsel. And I only do ombre on the pinky and the pointer. On the middle finger, before I do anything, I'm going to do a big circle with the tinsel or whatever you want to call it, the glitter tinsel, tinsel glitter. I think she called them slices, but I'm calling it tinsel today. En el del medio hay algún círculo de crispies o de tinsel en la uña del medio y luego procedo a la uña anular a formar un arbolito con acrílico y este este tinsel. Then once I do that on the middle nail, I move on to the ring finger and I start shaping a Christmas tree type thing on with clear acrílic and then tapping on the tinsel on the clear acrílic. So I 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 ahora vamos a empezar a usar la pink agua en la dark acrílica de la cara de los los años de la cara de la cara de la cara de la cara de los álcools con eso procedo a encapsular las uñitas once I'm done with that I proceed to encapsulate the nails limo la mayoría de las uñas fuera de cámara las limo y las pulo I do file most of the nails off the camera file and buff them el limado que les muestro solamente es el de la uñita del medio the only filing I show you is a little bit of the one in the middle finger if you watch me work I want to invite you to go ahead and hit the subscribe button activation bell and like and comment down below I would really really appreciate the support and yeah and don't forget to go check out main nail designs video for today I will be putting the link down below in the description box as well as her channel recommendation will be at the end of the video and then here's where I'm filing perdón estoy mostrando donde estoy llamando quiero tomar este tiempo que me vean trabajar para pedirles que si no son parte de esta muñe familia hermosa preciosa doña de su cuchero no se les olvide darle al botón de suscribir y activar la campanita de notificaciones porque youtube últimamente se congestiona mucho igual no se les olvide dejar su hermoso precioso amado y apreciado comentario ya bajito al igual que su like para que mi canal sea recomendado más muchas gracias de nuevo por su apoyo todo este año los amo mil ocho mil y ya no perdón no se los olvide ir a ver los videos de main nail design si lo han visto todos vayan a ver el que es colaboración con este y luego ya vayanse por su lista a ver todos los videos 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 Dios me los bendiga, mil diez mil, los dejo con el resultado final, espero de corazón les guste y los veo a la próxima. Gracias por todo lo que me ha dado este año, yo realmente, 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 agradezco y con nada más que decir, I'll leave you with the rest of the video, hugs, kisses, and squeezes, I really hope you like the result, and I will see you the next time, bye, God bless you, love you, los amo, Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.